Vaya, vaya Te quejas, por eso me dejas, por eso te vas Qué manera de hacerme sufrir, de hacerme llorar con tu proceder Qué manera, por Dios, qué manera, yo no te puedo dejar de querer Quítame la vida, si te vas a ir, quítame la vida, antes de partir Quítame la vida, con tu despedida, no hay otra salida, tenme compasión Quítame la vida, si te vas a ir, quítame la vida, te quiero partir Márcame un final, clávame un puñal, en el mero centro de mi corazón Laurita, para ti con mi mamá Cada rato me dices que ya no me quieres, que irte prefieres que no aguantas más Y maldita pobreza, de todo te quejas, por eso me dejas, por eso te vas Qué manera de hacerme sufrir, de hacerme llorar con tu proceder Qué manera, por Dios, qué manera, yo no te puedo dejar de querer Quítame la vida, si te vas a ir, quítame la vida, antes de partir Quítame la vida, con tu despedida, no hay otra salida, tenme compasión Quítame la vida, si te vas a ir, quítame la vida, te quiero partir Márcame un final, clávame un puñal, en el mero centro de mi corazón Internacional, carro, show Quítame la vida